un saludo a todos los que van a competir en turismo en esta oportunidad la categoría turismo tiene varias actividades tienen el quest race la cual comienza a las 8 de la mañana del día sábado y nos vamos a reunir donde está el domo del ox para darle las indicaciones y entregarle las coordenadas y misiones que deben cumplir para el quest race no necesitan tener un vehículo 4x4 pueden hacerlo en cualquier vehículo está en un corolla no hay problema si se llega a cualquiera de esos sitios de las misiones con cualquier vehículo sencillamente va a tener unas coordenadas que pueden meter en google maps o en cualquier otro navegador que acepte coordenadas y van a dirigirse a esos puntos y cumplir la tarea o responder las preguntas y tomar las fotos que se les exigen para mandarlas en un correo electrónico ok eso se les entregará a aquellos que quieran participar a las 8 de la mañana en el domo del ox el día sábado para aquellos que hagan eso pero también quieran participar en algo un poco más emocionante un poco más difícil y donde se entienda más o se empiecen a a llenar más con la competencia como tal le hicimos lo que llamamos ahora turismo pro este turismo pro es básicamente es igual que la competencia como tal de estándar o de modified en lo que se refiere a roadbooks y coordenadas solamente que es más corta y que en cuestión de off road es mucho más sencilla cualquier vehículo con cauchos medianamente grandes o sea digamos con 33 o con cualquier caucho está con un carro un poco levantado puede cumplir con este esta ruta eso sí tiene que ser 4x4 juro porque esta ruta si van a necesitar usar el 4x4 que no tiene nada dificultoso pero se pueden quedar pegados un vehículo 4x2 entonces si deben tener 4x4 les voy a explicar cómo se hacen estas rutas o cómo deben prepararse ahora que reciben el correo con estas coordenadas ustedes reciben un file con todos estos coordenados para descargar en gaia ustedes descargan eso en gaia y le va a aparecer esta serie de puntos en el mapa verdad ustedes deben trazar rutas como unir los puntos en un mapa sencillamente unir todos estos puntos tratando de que la distancia entre cada punto sea la distancia que aparece aquí estos tiempos son los tiempos que deben manejarlo pero para prepararse ustedes no saben esto todavía sino esto ustedes pueden ver en el mapa en gaia y tratar de lograr que el punto 1 al 2 hayan 272 del punto 2 al 3 hayan 382 del 3 al 4 2 47 del 4 5 3 46 así sucesivamente aquí no los pongo pero les pongo el 6 al 90 87 porque aquí son solamente dos huecos que hay que se los indicó acá y está como para que sepan que los huecos nada más pero no les pongo en la distancia ok ustedes tienen que hacer una ruta en gaia que marque entre cada punto de esto esta distancia que aparecen aquí ok y una vez que la manejen tienen que tratar de hacerlo en estos tiempos la velocidad promedio se las colocamos para que sepan bien que tres elegir por decirlo déjame explicarlo mejor si el punto control 1 todos esos que digan cp son check point check point y estos que dicen wp son way points pueden leer el reglamento y van a enterarse mejor de toda la nomenclatura por ejemplo si de este punto del 1 al 2 ustedes consiguieran dos formas diferentes de llegar dos vías dos trails que diera igual 2,72 y era la misma distancia por un lado o por el otro como saber que traen de elegir nos guiamos por la velocidad promedio si la velocidad promedio es de 20 ya ustedes pueden imaginarse el tipo de trail en el cual vamos a 20 millas por hora debe ser bastante limpio debe estar no liso precioso como para ir a 40 pero tampoco está muy complicado porque cuando son más complicados bajamos a 10 o a 9 o a 8 dependiendo de qué tan complicado está un trail entonces la velocidad promedio se les da es para que sepan elegir qué trail es el correcto dependiendo de la velocidad promedio y la distancia es mucho más sencillo elegir el trail correcto para llegar al siguiente punto en el caso de turismo pro no es tan difícil estos tres son bastante sencillos a conseguir si tienen el mapa en ese es el mapa que lo podemos buscar en gaia en la parte de ad maps buscamos layers distintos layers y en el envío en el moro vehículo y utilidad y map de el united del usf del united states for service busquen ese mapa para poder hacer esto ok con ese mapa van trazando la ruta van haciendo esto y cuando lo manejen lo tratan de hacer el en estos tiempos que lo más importante que tienen que hacer es una vez que trazaron su ruta y la van a ir a navegar cuando ustedes salgan el campamento base tienen 32 minutos para llegar a este punto ok pueden tardar 32 o pueden tardar más no pueden tardar hacerlo en menos tienen que hacerlo en 32 o más nunca en menos ok digamos salieron a las 12 del día en punto llegaron a este punto a las 12 y 32 perfecto van a empezar a grabar su track start recording your track en este punto le dan grabar a gaia para grabar el track y van a tomar una foto con la aplicación gaia donde se vea el número de equipo puede ser en el parabrisas puede ser de afuera el carro puede ser de adentro mientras que se vea el número del equipo y una parte del carro por decirte el capó y lo que está afuera el terreno digamos así el monte lo que haya en el porque esa fotografía de gaia nos muestra la localización muestra la parte de la foto y nos da la hora exacta a la que estaban en ese punto en la que estaba en ese punto perdón esa hora exacta se va a utilizar sólo la hora y los minutos los segundos no si ustedes llegaron aquí a las 12 32 con 10 segundos para mí es 12 32 si ustedes llegaron aquí a las 12 32 con 59 segundos sigue siendo 12 32 ok entonces recuerden se empiezan a grabar el track y luego toman la foto no al revés primero graban el track con start recording el track y luego toman la foto porque así de esta manera asociamos la fotografía con el track y no tienen una fotografía regada un track y otra fotografía así van a tener en el track la fotografía incluida ok entonces llegamos a este punto empezamos a grabar con gaia el track y tomamos la foto del vehículo para dar nuestro tiempo de partida de aquí ese tiempo de partida recuérdense minutos y horas no tiene segundos ok ustedes van a recorrer todo esto tratando de hacerlo en estos tiempos aproximadamente porque esto se evalúa pero al final yo no puedo saber en qué momento estuvieron en cada punto de estos pero si aquí cuando terminan aquí cuando lleguen al último punto que es el final checkpoint van a tomar su foto también con el gaia de nuevo para saber a qué hora terminaron en la foto en la foto de la misma manera que se vea el número del equipo y el vehículo y la falta la hora de la foto será su hora de cierre de terminación de esta etapa quiere decir que si aquí llegaron a una hora con hora y minutos aquí también vamos a usar hora y minutos vamos a restar esto con esto y tiene que darnos el tiempo que nos da la sumatoria de estos tiempos es decir 8 minutos porque del primero al 2 tardo 8 del 2 al 3 tardo 10 del 3 al 4 tardo 8 yo voy subiendo 8 10 8 10 5 5 5 8 6 la sumatoria de todos esos tiempos que no es esta porque este incluye el de arriba es a la hora que ustedes tienen que terminar en este checkpoint esa ese tiempo que me de aquí que me de por no no recuerdo cuánto es tendría que sacar la suma pero digamos que son 92 minutos ok son 92 minutos yo voy a ver a qué hora llegaron aquí sin segundos voy a restar y tienen que haberlo hecho en 92 minutos si lo hicieron en 91 tienen 20 puntos de penalización si lo hicieron en 93 tienen 10 puntos de penalización de esa manera es que se evalúa el experiencia una vez que llegan al último punto y tomaron su foto van a grabar su track stop recording your track y lo van a grabar como tp porque es turismo pro número número es su número de equipo track nada más track para yo saber que es el track de este equipo de este número del turismo pro el 16 ok ese es el track de turismo pro el 16 y lo deben guardar en una carpeta que se llame ox 10 turismo pro con su número de equipo esa carpeta va a contener el track foto y foto esa carpeta la van a compartir a info ad hoc rally puntocom ok info ad hoc rally puntocom compartan el link a este correo electrónico antes del siguiente viernes después de ese viernes a las 12 de la noche no se aceptan más resultados ok una vez que termine su turismo pro la ruta turismo pro que como es corta es una hora 37 pueden continuar con la ruta de turismo o pueden devolverse al campamento como ustedes lo prefieran cuando ustedes salen de esta ruta van a llegar a un punto que está incluido en el track que les estoy anexando en el correo electrónico también está el link de un track en google maps ese link les abre el google maps les va a marcar un track marcado ya hecho por mí lo que van a ser solamente manejar sobre ese track cuando terminen esto van a caer sobre ese track y si quieren seguir haciendo lo que es el paseo de turismo que es 4x4 pero mucho más soft sin nada nada de emoción digámoslo sin nada de extremos sino van a visitar unos sitios bonitos dos lagunas sitios para que puedan venir después solos sino acampar o pasarla bien con sus familiares o amigos ok entonces una vez que terminen esto si quieren pueden seguir con su ruta de turismo si quieren seguir con su ruta de turismo